Y nos vamos de inmediato a la paradisiaca isla de República Dominicana en vivo en el Caribe. ¿Por qué? Porque ahí se están llevando a cabo los premios GIL 2023 y tres peruanos la han roto. La han roto hoy en la premiación y se la pueden llevar, ¿ah? Se la pueden llevar. Tenemos un enlace por Zoom con Cielo Torres, Álvaro Roth y JP Chamaco, tremendos salseros nacionales. ¿Cómo están chicos? Un placer, un honor conocerlos. Me han contado que la han roto ayer en la presentación. Hola, ¿cómo están? A todos por aquí en Punta Cana. Bueno, el día martes tuvimos un showcase aquí para todos los invitados y la prensa internacional en Premios Hit. Nos fue increíble, hemos tenido buenos comentarios, han encantado, han cantado con vosotros. Así que estamos súper felices de estar aquí representando al Perú. Saludos, 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 Perú. Aquí estamos. Ayer es el día de la presentación. ¿Qué tal la experiencia? Espectacular, espectacular. Todavía seguimos. Hoy día es la gala. Estamos preparándonos para la gala. Estamos muy, muy, muy alegres y muy felices de estar aquí. ¿Cómo están? Aquí, Perú, desde los Premios Hit. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita cantar entre peruanos, para toda la prensa, para los artistas aquí en Punta Cana. Hoy es la gala musical. No se la pueden perder por HTV, por TNT. Una pregunta para Cielo, por favor. Para Cielo Torres, por favor. Sí, a ver si me escuchas bien. ¿Qué te parece? Ustedes están representando muy bien la salsa peruana. Ojo, en el Caribe, que es la meca, la cuna de la salsa. Y Perú no tiene tanta fama como los torceros, salvo el Callao. ¿Qué les parece que ustedes están cambiando esa tendencia? Sí, hemos recibido, en verdad, bonitos comentarios de toda la organización de Premios Hit. Es más, pusieron este espacio solo a peruanos, porque consideran que en Perú hay muchos artistas del género salsa y muchos artistas jóvenes que quieren entrar en esta industria musical. Que como tú sabes, la industria musical de salsa, hablamos de clásicos, de grandes artistas consolidados. Nosotros somos jóvenes que venimos, pero a romper, obviamente, los esquemas, porque tenemos este gusto por este género y que estamos trabajando en ello. Hay muchos peruanos trabajando. Nosotros solo somos un poquito de los peruanos que estamos trabajando fuerte allá en el país. Gracias, Cielo. Gracias a Cielo, a ti, a Álvaro Rod y al Chamaco, por representarnos también allí en el Caribe, en República Dominicana. Y ojalá ganen, ojalá. ¿Por qué no? Hoy en la premiación vamos a estar muy atentos. Gracias, chicos. Y el C también se viste de salsa. Tenemos un tremendo.